Así te quiero mujer, no le hace que seas vaciada Así te quiero mujer, no le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero, porque me nace el alma Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te volabas de mí, cuántos de amores te hablabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que yo te amaba Ya, Bobby, chocá Oaxaca Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te volabas de mí, cuántos de amores te hablabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que yo te amaba Tregidores de este partido No, 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 no do